Incertidumbre y desconcierto es el ambiente que se vive en la Colonia Real de Providencia. Los robos a transeúntes, estudiantes y casa habitación son cosa de todos los días en la colonia. El asesinato de un hombre en un minisúper en un intento de asalto tiene aterrados a los colonos. Ante este panorama, los vecinos de Real Providencia se han aliado con otras seis colonias que han visto interrumpida su vida cotidiana. Se han unido en una estrategia de solidaridad recurriendo a prácticas de autodefensa que solventen la ineficacia de la autoridad. La Colonia Real Providencia está aledaña a las colonias Jardines de Providencia, Presidentes de México, San Manuel, San Felipe, León Uno y Las Trojes. Caminar por las calles de dichas colonias es todo un reto para los estudiantes, peatones y vecinos. María Esther Barroso Jaurillo, vecina de la Colonia Real Providencia, se dijo preocupada por la situación de seguridad que se vive en la colonia. Pues estamos muy angustiados, preocupados sobre qué otra cosa viene, ¿verdad? Ya nos da hasta temor salir, bueno, sí, de que nuestros hijos anden, ya no estamos tranquilos pues, se acabó la tranquilidad pues aquí en la colonia, ¿verdad? Juana Ramírez, vecina de la calle Educado, aseguró ser testigo en varias ocasiones del momento después en que los estudiantes han sido asaltados. Constantino Castro, colono y encargado de los servicios del Templo de la Colonia, al igual que cualquier vecino de la zona, conoce a alguien que ha sufrido de algún robo. Pues se han incrementado mucho los asaltos a casas, habitaciones, a negocios, a transeúntes, pues ya es muy inseguro aquí salir ya de noche le piensa a uno porque pues no, desafortunadamente los encargados de la seguridad pues no acuden cuando se les pide. Por las calles se alcanzó a ver una patrulla de la policía municipal, pero los vecinos están seguros que dentro de pocos días la vigilancia temporal de la zona desaparecerá. La vecina Fausta Ramírez acudió al mediodía al templo a despedir a Marco, colocó seis meaños negros en la entrada y al igual que los vecinos, la falta de vigilancia es la principal característica de Real Providencia. El gobierno pues haga algo en cuestión a esto que queremos un porvenir para los ciudadanos y los de la comunidad de aquí de Real Providencia, queremos la integridad física sobre los hijos, sobre los colonos. Hace un mes, siete hombres armados ingresaron a una senaduría ubicada en las esquinas de las calles Ducado y Dinastía para robar a la familia, que minutos antes habían terminado de vender. Los estudiantes del CONALEP son frecuentemente despojados de sus celulares, mochilas y bolsos en las solitarias calles. Los blocatarios del Boulevard Guanajuato tampoco se han salvado de los robos. Los presidentes de comités de vecinos de las colonias Real Providencia, Jardines de Providencia, Presidentes de México, San Manuel, San Felipe, Las Trojes y León 1, se han unido en solidaridad con la desgracia ocurrida el pasado domingo y a petición de los vecinos han llegado a varias propuestas. Los presidentes informaron que si llegara a suceder un evento similar en la zona, los vecinos proponen la desobediencia civil y el no pagar predial, y en caso de que vuelva a ocurrir un asesinato, solicitarán el apoyo de la Gendarmería Nacional de la Policía Federal. Y si los asaltos no cesan, los vecinos están promoviendo el cerrar las calles con bardas, con o sin el permiso del municipio. También la creación de cadenas de vecinos vigilantes que en grupos de 4 o 5 personas realizarán rondines por las calles. Jorge Hernández, Zona Franca.